...saltar esto, ¿no? De lo que hablaban, que son mil setecientos casos de infectados, pero que están notificados en el Ministerio de Salud. Puede haber muchísimos más de personas que no se llevaron a cabo los controles en todo el territorio provincial. Por eso la importancia de acudir a un centro asistencial, principalmente a los hospitales de cabecera, donde llevan a cabo este tipo de análisis. Además, recordemos, Omar, que en el día de mañana se van a realizar diferentes actividades en la Ciudad del Carmen por el Día de Lucha contra el SIDA, y pasado mañana, también en Monterrico. Y es un tema muy importante que queremos también abordar con Gabriela Alfaro, de la Fundación Jujuy Existe. Gabriela, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a ustedes por el espacio para poder divulgar toda esta temática. ¿Qué trabajo realizan con la Fundación? Recientemente me he unido a la Fundación Jujuy Existe para generar el área de promoción de derechos. ¿Cuál es el objetivo de este área? Difundir, dar a conocer a la sociedad los derechos de los pacientes. Si bien trabajamos y hacemos hincapié en los pacientes con VIH y SIDA, porque son los que desafortunadamente reciben el mayor estigma y condena social, queremos ampliar la plataforma y trabajar con cualquier paciente, porque vemos una situación que es muy común. Una persona que ocupa el lugar de paciente por cualquier patología se ve frente a un sistema de salud que a veces se muestra excluyente contra el mismo, niegan cobertura, niegan prácticas, y la persona que ya está en un estado de vulnerabilidad emocional y de salud tiene que salir a pelear por su derecho a la salud y a la igualdad. Y es por eso que entendiendo que es fundamental el respeto del derecho a la salud y a la igualdad, trabajamos promoviendo desde los pacientes de VIH, pero extendiendo la atención a cualquier paciente. Hablaban de aproximadamente un 30-40% de pacientes que tienen obra social y el resto no cuenta con la misma. Sí, en la Argentina hay aproximadamente 120.000 personas que viven con VIH bajo tratamiento, de las cuales solamente el 70% está a través del sistema público de salud y un 30% nada más a través de obras sociales. ¿Por qué? Porque la persona positiva encuentra muy difícil cabida en el medio laboral por la discriminación, por el estigma y carece de este servicio. Gabriela, ¿cuál es la importancia de que la gente se acerque a hacerse el control pertinente y de poder tener un registro de los casos positivos y de los casos notificados? Hay una nueva estrategia que se ha tratado a través de la ONU-SIDA, de la Organización de Naciones Unidas, que tiene como meta el 90-90-90. Que el 90% de la población conozca su diagnóstico. Que de este 90% la gente haga el tratamiento. Y que de este 90% estas personas lleguen a cargas indetectables. Teniendo este control de estas proporciones, hasta el 2030 podríamos llegar a detener la pandemia del virus. Por eso es importante estar conscientes de si tenemos o no un virus en el cuerpo, conscientes de nuestro diagnóstico y hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a cargas indetectables, que es el éxito de tratamiento antirretroviral, el índice de contagio se reduce a un 96%. O sea, es muchísimo y es fundamental la adherencia del paciente al tratamiento. Ahora la mayoría de los pacientes son entre 20 y 30 años los que se dan los casos. Así es, es la edad promedio. No obstante, sabemos que hay personas de menor edad, también la frangetaria se va extendiendo, hay personas adultas que son sexualmente activas y que también llegan desafortunadamente a adquirir el virus en su cuerpo. ¿En qué momento es conveniente realizarnos el examen? ¿Hay algún síntoma que nos anticipe o nada? ¿Es silencioso? Es silencioso. No hay, generalmente algunas personas tienen como un refrío, un catallo fuerte, pero no es un índice grande. Es tomarlo como hacerme un test del control del colesterol, del control de glucemia, es lo mismo. Tendría que ser parte del chequeo normal que hacemos cualquier paciente que va con su médico de cabecera. Cuando la enfermedad está avanzada, recién se pueden ver síntomas. Exactamente. Y ese es el tema. Como es un virus que no va a despertar generalmente o siempre síntomas, uno puede vivir años sin saberlo y transmite. Hablabas de los derechos. ¿Qué derechos tienen las personas? Principalmente para llegar a los medicamentos. Las personas ya infectadas deben ser muy caros, acceder a los mismos, son gratuitos. ¿Es uno de los principales derechos? Exactamente. En Argentina, afortunadamente, el plexo normativo es grandioso. Tenemos muchos derechos reconocidos en la ley. El problema es el fiel cumplimiento en la realidad, en el día a día. Desafortunadamente, he visto muchos casos de obras sociales que le niegan cobertura a personas positivas. Tanto obras sociales como prepagas. O que también te cobran, bajo la figura de la preexistencia, montos que superan los 10 mil pesos para dar cobertura a un paciente. Lo cual es totalmente ilegal, puesto que el tratamiento contra el VIH está cubierto dentro del plan médico obligatorio. Y las obras sociales, las prepagas, están obligadas a cubrirlos sin ningún tipo de costo para el paciente. Ante esta situación pueden hacer la denuncia a la fundación, asesorarse. Exactamente. Ese es el objetivo que tenemos en el área. Poder llegar, primero, a difundir los derechos y a su vez llegar a acciones de vigilancia que llamamos, captamos el reclamo y los presentamos ante el organismo correspondiente. En Jujuy tenemos tres organismos. La Defensoría del Pueblo, que nos ha acompañado mucho en esta labor. Nos canalizan los reclamos, especialmente cuando son a la obra social de la provincia, que no está comprendido en la órbita de la Superintendencia de Servicios de la Salud o del hospital, por ejemplo. Está el INADI, que interviene contra casos de discriminación. Y el órgano principal, que entendemos juega un rol muy importante en esto, es la Superintendencia de Servicios de la Salud, que es el órgano de control de las obras sociales y las prepagas. Pero es fundamental esto, la denuncia del paciente. Me negaron cobertura, voy y hago la denuncia. Si uno no lo denuncia, inconscientemente o tácitamente está consintiendo esa discriminación. Pero ¿por qué no se lo denuncia? Porque el hacerse visible, el decir tengo VIH, genera una condena social que no cualquiera la puede pasar. Hace algunos meses había denuncias de personas que le habían cambiado la medicación y esto les había generado algún problema, tenían rechazo a la misma. ¿Se solucionó este inconveniente principalmente, o no sé si se dará por el cambio de gobierno, por el cambio de autoridades en la salud a nivel nacional, hablando de que esta situación se dio? Sí, hubo un problema muy grande, una crisis muy grande de falta de insumos, tanto de reactivos como de tratamientos. De hecho, hace un par de meses renunció el doctor Falistoco, el director del Plan Nacional de SIDA, por la crisis que hubo ante la carencia de reactivos y de tratamientos. Se hicieron compras de último momento de medicación que tenemos conocimiento de casos de que los efectos adversos han sido mucho más fuertes que en los otros tipos de tratamientos. Pero bueno, hay decisiones que nos exceden y que a veces la persona que termina pagando, dicho mal y pronto, es el paciente. Para cualquier información, ¿dónde está ubicada la fundación? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Estamos en la calle Güemes, 722, todas las mañanas, y ahora estamos trabajando en la organización de la cuarta jornada de sensibilización y empoderamiento de pacientes, que esperamos se pueda concretar antes del fin de año, donde generamos un espacio que traemos profesionales del derecho, de la salud, dan a conocer las generalidades de esta patología, a dónde recurrir, nos acompaña la superintendencia, nos acompaña la defensoría, y esperamos pronto poder concretar esta y que cualquier persona pueda acercarse y plantear su caso. Vamos a esperar para poder difundir también, hacer la difusión de este importante evento. Quiero agradecer a este medio de difusión que desde que se comenzó con este proyecto en junio de este año, han estado presentes en cada jornada, y eso es lo que nos ayuda a esto, a poder poner el tema en la agenda, poner el tema en la opinión pública, y de a poquito ir sensibilizando a la sociedad respecto de esta patología y de las personas que viven con esto. Gracias, Gabriela, por la visita, muy amable. A ustedes por el espacio. Continuamos en esta edición de Noticias con el siguiente... Gracias.